ah en la entrada del rio podemos ir a ponerlo, allá vamos a pasar, allá tal vez cae algo yo aquí me voy a ir solo para ver dónde lo vamos ya casi, ahora si va a caer hombre pero si se le ha metido agua, nosotros venimos el sábado pasado y nos estaba normal con agua pero ahora está más elevado, vinieron el sábado pasado hace 15 días pero si hasta como que ha rebalsado de agua con esos tormentos que caerón estaban fuertes hombre, si, si hombre allí ando un hombre, tengo de 50 y de 30 metros si hombre, pero este es maya 14 o 17 16 va, si esta esta buena, ya va a caer unos cuantos si hombre, ya vamos a ver si ponemos nosotros uno por allá a ver que es lo que hay si no la chimberita es que quiero ver si hay allá, porque la vez pasada siempre llevo mi puñadita de chimberita si mira, hace poco, no se si vio una lancha y va agarrando si, si, es que allá es donde más se mantienen aquel día llevamos no, pero hay veces que allá se vienen para acá, cuando se vienen arriando y se vienen por los pachitos si, es que en los pachitos anda ya me fijé yo, allí, que un día de estos en los más juntos no, caían no caían en los pachitos en los pachitos, allí donde andan pero si, allá hay un montón de chimberal que hay pero está, déjeme si vamos a ver si agarramos unas cuantas la vez pasada gracias a dios no fue bien si, estaba buena la pareja llevamos, llevamos cubetada y media llevamos estaba bueno si hombre pero más tardecito se pone bueno ya cuando va ocultando el sol para el chacalín si hombre si, hasta aquí se enreda el camarón si, nosotros en aquel que utilizamos es Maya 11 y ahí se enredan los camarones, en Maya 11 si, allá es que tiene más cuerpo que cabeza es más carnudo que el otro, si es más carnudo vamos a ver si salen unas cuantas la cara es muy llena si hombre si hombre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se ha llenado bastante de agua. Tiene bastante agua ahora. Si tiene bastante agua. Está bastante lleno. Está bastante lleno. Si para allá. Pero si tiene bastante agua. Vamos a ver. Quince cuartas. Ahorita vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Se ha llenado bastante viento. Si. Aquí la tengo que dejar descansar ahí. Y yo jalarla así. ¿Ves? Espera. Yo tengo que estirarla así. Espera. Pues porque yo la tengo que estirar aquí. Para que no se me enrolle. Entonces yo vengo aquí. Y la vuelvo a tirar acá. Y ellas van cayendo aquí. Si. 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 Pero tengo que tirar del otro lado. Porque hay mucho viento. Si. 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 Cuánto más Allá andan entonces Aquí están otras No quiere salir de ahí Si está bonita esa Despegamos De allí se miran cuando se les ha pegado de un solo Que chileya Sí Ahí está ahí está Ahí está Una que no quiere bajar Sí Sí Está más piedra esta vista más Sí 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 Si es que medio vez se les pegue Se aprovecha bien el tir Sí Sí Si es que medio vez se les pegue Se aprovecha bien el tir Por eso es que se ha hecho gran hoyo Por eso es que se ha hecho gran hoyo Allí tendría que haber quedado pescado Mirá ahí están brincando Mirá ahí están brincando una Mirá ahí están brincando una Mirá aquel chimbolito Chiquitito ¿A qué sí? Jugar puyán guachá Qu joya Ahí está brincando Aquí están quedando fíjate Por eso están aquí Porque aquí quedan cuando se zampa no con esta raya no y está muy como está muy alborotada el agua sí y ahí está hondo no si hago un atarrayazo aquí es para que se me haga torsar ya la regaron los pajaritos o ya vamos a hacerla nosotros no es muy finita para tirarla en esta tiene que ser una malla 12 para que corte el agua y no la quite porque está muy finita las quita no no hombre basura no hombre de esta no una chiquita esta bueno no la quiero de chota es que son muy finitas estas son que es eso ahí esta con una más rala sí porque no la arrastra tanto el mar pero estas no no pero me debe caiga si si ahí me van a quedar en los pachos si aquí van a ver camaroncillos bueno ya casi cayó una Zambito ahi esta ave esos himpers salen grandecitos como la maya es grande mira esa pesca ese no es Zambito no no si esta muerto como que es pardo bueno a ver que pesca si yo esta muerto pero ese no es Zambito ese es otro tipo de pesca mira mía y entrampado esta que es un par de pesca que es un par de pesca si de ahí te metes que era piraña no te vas a arrancar que era de oro jajaja la idea ya le pasa mira pero ese es que se tiene raro pero no es sano que será va bien pardito será quizás pero esta buena para la cacerola no si si Zambito esta otra estos no fallan estos infieles pero es bien dificil por es mas cerrado lo espalos mas lodo no es mas cerrado